Música La dulzura que tiene ahora ya es mía Esa chiquita yo soy su locura La dulzura que tiene ahora ya es mía En toda la casa en el socazo Baila en la central de alma y corazón En toda la casa en el socazo Baila en la central de alma y corazón Música Condor Mojillo Música 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 En el Charango Sanchico Tanó Jerez Música 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 Gracias.